Hoy se te encuentro sin quererlos reír en mí Aquel pasado que creí, cuando le puse un niño a cariño En tanta sala que va con el bambón, en casa entre sí Que se llamaba madre, se llamaba madre, se llamaba así Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tú por nada Por la pereza, mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi condimento Vete a volar a otro cielo, por esta lloviendo Aquí no sobra el viento de nada Y para qué, si tú jamás diste nada, no te importo que llorara Yo siento que vivo por ti, aunque tú no me quieras Yo siento el amor Como nunca en la vida de mis treinta años ¡Abre tus brazos, tu oreja de esa maravilla!